Brianna Monique Danielson, de Soltera García Colace, y Nicole García Colace, nacidas el 21 de noviembre de 1983, son dos modelos, actrices y luchadoras profesionales gemelas estadounidenses. Las gemelas son un equipo de lucha libre profesional bajo los nombres de Brie Bella y Nikki Bella respectivamente, colectivamente referidas como de Bella Twins ellas trabajan para la WWE, donde sus logros han sido tres reinados como campeonas de divas de la WWE, uno de Brie y dos de Nikki, siendo Nikki la diva con el reinado más largo, además en toda la historia de la WWE son de las pocas divas que han logrado estar en los main events de Raw. Brianna y Nicole García Colace nacieron en San Diego, California y se criaron en Scottsdale, Arizona. Nicole es la mayor de las hermanas García Colace, llevándose 16 minutos de diferencia. Provienen de una familia con raíces mexicanas e italianas. Ellas jugaron fútbol soccer hasta ingresar a la universidad, luego empezaron con modelaje, actuación y haciendo trabajos promocionales. Hicieron su primera aparición en televisión en el reality show de Fox, Madme Fox. Después, las gemelas García Colace fueron contratadas para la World Cup Twins de Woodraiser y fueron fotografiadas cargando el trofeo. También participaron en el International Body Double String Search de 2006. Ese mismo año participaron divas search de la WWE pero no lograron ganar, comillas.